Mediante la resolución número 26 de 2019, la mesa directiva del Consejo Municipal de Chía convocó y reglamentó el desarrollo de una sesión de cabildo abierto con el tema presupuesto participativo. El cabildo abierto es una actividad que vamos a llevar a cabo el día 30 de marzo a las 8 y 30 de la mañana. Vamos a iniciar, obviamente vamos a estar todos los concejales y esperamos que todos los ponentes que vinieron y radicaron su documento, su ponencia, acá en la Secretaría General del Consejo Municipal, pues nos puedan acompañar, intervengan, hagan todas sus preguntas a la Alcaldía Municipal para que el señor alcalde Leonardo Donoso nos dé respuesta y obviamente ustedes queden complacidos con cada una de estas justificaciones. La presidenta del Consejo, Natalia Gil, nos habla acerca de cuántas ponencias se radicaron para participar de este ejercicio. Se presentaron 19 ponencias, personalmente tenía una expectativa mucho más alta, yo creí que iban a radicarse por lo menos 40 personas porque mientras se desarrolló el estudio de este proyecto de acuerdo y que hoy en día es acuerdo, pues hubo muchísimas personas acá diciendo que estaban en desacuerdo con esta solución. Sin embargo, se votó, se empezó a implementar y pues yo pensé que muchas personas eran las que estaban interesadas en participar del Cabildo Abierto, pero pues solamente se inscribieron 19 personas. Ellos van a participar en el mismo orden en que radicaron acá su ponencia en el Consejo, así que esperamos estar allá más o menos unas cuatro horas porque cada uno tiene un tiempo de ocho minutos para intervenir y no son endosables. Es decir, si un ponente se tarda cinco minutos en hablar, el que le sigue no puede decir que se va a tomar los tres minutos de él. Es importante recordar que cada ponencia recibirá respuesta por parte de la Administración Municipal. Las ponencias se radicaron acá en Secretaría General. Nosotros tenemos la responsabilidad de enviarle estas ponencias que están cada una de ellas llenas de preguntas, enviárselas al alcalde y el alcalde tiene la responsabilidad de enviarnos a nosotros por escrito las respuestas. Sin embargo, el otro miércoles, el otro sábado, disculpen, que es el día 6 de abril, ese día a las 8 y 30 de la mañana, acá en el recinto de la corporación, en plenaria se les dará a cada uno la respuesta. El señor alcalde va a estar acá con su gabinete dando respuesta a todo el tema que se haya tocado allá en el Cabildo Abierto. Nos habla de por qué se escogió el tema de presupuesto participativo para este Cabildo Abierto. El tema del presupuesto participativo es una actividad, un programa que se implementó en el año 2015 y en el año 2016 iniciamos, es decir, al inicio de este cuatrenio. Este programa lo que estaba buscando era invertir unos recursos en cada uno de los sectores que hay en el municipio de Chía. Acá en el municipio tenemos 14 sectores. Entonces, se unía un grupo de personas, casi siempre era la misma Junta de Acción Comunal, ellos se unían, planteaban un proyecto, la formulaban y obviamente planteaban todo para que se pudiera desarrollar. Pero quien realmente desarrolla, digamos físicamente las cosas, porque casi siempre eran salones comunales, jardines infantiles, polideportivos, era infraestructura. Entonces, quien realmente lo desarrollaba era directamente la administración. Entonces, esto se suponía que se iba a hacer año a año y como son 14 sectores, pues se estaba acumulando y acumulando. Es decir, se estaba acumulando tanto que la administración no lo estaba logrando desarrollar. Hubo un cambio, entonces ya no va a ser los cuatro años, sino van a ser los dos años del medio. Y aparte hubo un cambio presupuestal. Entonces, la comunidad y las personas que hacen parte de estos comités que había en cada uno de los sectores, pues se quejaron, no están de acuerdo. El presidente de las Ojuntas fue quien solicitó a la registraduría que nos exigiera a nosotros como Consejo Municipal realizar el cabildo abierto y así es. Entonces, el tema es presupuesto participativo. La idea es que la comunidad vaya y se pronuncie, por supuesto, las personas que vinieron a radicar la ponencia. Eso toca tenerlo claro. Allá no puede llegar una persona a decir que quiere intervenir, sino solamente las personas que vinieron a radicar la ponencia. Entonces, el tema es ese. Por eso es que existe el cabildo abierto, por la inconformidad que se generó después de cambiar el proyecto, el acuerdo municipal de presupuesto participativo. Recordamos que el cabildo abierto, cuyo tema es presupuesto participativo, se desarrollará el próximo sábado 30 de marzo a partir de las 8 y 30 de la mañana en el Parque Santander. El orden del día del 30 de marzo iniciará como la instalación común y corriente de todas las plenarias. Después vamos a escuchar los himnos, el himno de la República, el himno del departamento, el himno de Chía. Después iniciamos, por supuesto, con la ponencia de todas las personas que se inscribieron. Son 17 ponentes, 19 ponentes. De estos 19 ponentes, al terminar, tendrá el uso de la palabra el señor alcalde. Y así podríamos finalizar este día eso. Estamos pensando que las 8 y 30, más o menos hasta la 1 de la tarde, vamos a estar allí en el parque principal. Y aunque no todas las personas puedan intervenir, porque no todas las personas se inscribieron, y esperamos que estén allí acompañándonos y escuchando las razones por las cuales esto fue lo que sucedió con presupuesto participativo. Existen alternativas para aquellas personas que no puedan asistir al parque y quieran realizar el seguimiento de este importante evento. Vamos a transmitir en vivo de parte de Secretaría de Prensa, acá en el Consejo Municipal. También se va a transmitir en vivo de parte de Luna Estéreo, la emisora del municipio, y también por parte de Litechía.